vídeo en la miniatura te traigo aquí la 4222 que es una formación que la verdad que he estado viendo que muchos de vosotros la estáis pidiendo sobre todo después del por parche porque la verdad es que es muy difícil defender aún más yo creo que a todos nos pasa que desde el parche lo que es el tema defensivo el tema de la defensa como que hay más hueco como que hay unos bus raros y se abren lo que es más el tema de las marcas así que nada os traigo la 4222 que va a tener un planteamiento defensivo bastante apto vamos a tener como veis dos puros pivotes que en mi caso serán que fren turán y si socó y vamos a dominar mucho el medio del campo con nuestros pivotes defensivos importantes por favor que cumplan los roles que estáis viendo en pantalla y nada en el que vamos a darle caña y vamos a ver qué es lo que hay que poner vale en primer lugar lo tenemos aquí 4222 con un estilo de creación equilibrado con un planta fin un planteamiento defensivo bastante alto de 70 los roles los roles como siempre digo intentar que cumplan y que si tienen el plus el doble plus pues mejor el guardameta guardameta defensivo una vez más como siempre os digo podéis ponerlo guardameta libero si tiene plus 2 pero está teniendo bastante fallo posparcha así que el mejor es guardameta defensivo después los centrales van a tener defensa defensivo que es el mejor como siempre os digo los laterales que tengan esta vez lateral equilibrado si tienen el rol doble mejor o si uno o si no en todo caso que cumpla uno lo más importante de esta formación los pivotes defensivos que ambos van a hacer con tensión defensivo si tiene el doble mejor que mejor porque en esta formación lo van a notar bastante después el tema de los mcos van a ser organizadores equilibrado y si puede ser como router en mi caso que tenga el plus mejor porque esto va a hacer que sea mejor en el tema de las creaciones tanto que se ofrezca para recibir como para atacar y sean mucho más versátiles y ya los delanteros vamos a tenerle delantero móvil a ambos y enfoque ofensivo esto no va a ser que tengan mayor movilidad de ataque y mayor opción de ataque si tienen el doble como siempre digo una vez más como gobu pues mejor así que nada prueba hasta 4 2 2 que te dejo el código que deja en pantalla si tiene alguna algún problema me lo comenta y te lo dejo en los vídeos que no hay ningún problema y pruébala porque la verdad es que va bastante bien algún que otro jugador de competitivo la está usando y la verdad que ahora mismo después del parche va bastante bien porque sobre todo es muy importante defender porque la verdad que el juego está que ya sabéis no hace falta que os diga nada así que nada espero que te sirva nos vemos la próxima un saludo